¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El velador que no canta el canao se va a ajustar! ¡Y va a salir con el cuento! ¡Y va a salir con el cuento que el diablo tuvo la culpa! ¡Cantos de trabajo llano, patrimonio inmaterial de la humanidad, decretado por la UNESCO! Y esto es entre Colombia y Venezuela Y esto que es cantos de arreo, cantos de ordeño, cantos de velar canao, japeos y silvos Y quiero que ustedes canten conmigo un canto ¡Fuego! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuego! 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 Están viendo ustedes dos estilos de danza Que provienen de la danza afro De los kids Que nos enseñaron a bailar desde el arte Y que guste en el tema You just live together now, baby And enjoy together So far the time And be free and be free But I'm alone Una bulla para Tilo You just live together now And enjoy together You just live together And live together So far the time And pray and be free Super-expulsión de Tilo De play dance Excelente So play this baby I can't feel it's in my heart Baby, great, 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 great Gracias por estar aquí Creo que el plan Kindienal de Cultura Como se dice en 15 años Se acaba de contar solo Acaban ustedes de ver el plan Eso es lo que hacen los artistas Eso es lo que hacen los curadores Eso es lo que hacen quienes piensan En articular los lenguajes Del arte Del movimiento Del sonido Del escenario De lo público Y ponerlo juntos Aquí encima de nosotros Una mujer A quien quiero dedicarle esta noche Este texto Una mujer que nos miró Desde un lugar A veces silencioso Una mujer Que dignificó el cuerpo Y que llenó de belleza Una realidad Muy dolorosa Por la que transitaba el país En los años 80 y 90 Como lo fue María Teresa Incapié Recuperar La admiración Del asombro Se llama este texto Cultura Para el cuidado De la diversidad De la vida El territorio Y la paz Se llama Este plan Kindienal Que lanzamos Esta tarde Con todas Y todos Los colombianos De existencia Del ministerio En el año 2001 Se reunieron Para dicho fin En tres años Unas 98 mil personas Según cifras entregadas A través de asambleas Y reuniones Muchas de ellas Realizadas En uno de los años Más dolorosos Y complejos Que hayamos Atravesado Como humanidad Que fue el año Largo De la pandemia Tras esas rondas Expertos Artistas Sabedores Sistematizaron La información Y produjeron Un primer documento Que me fue entregado Al llegar Al llegar Al ministerio A casi todos Los que participaron En esa Primera etapa Los conocía Y los conozco Y sé De su trabajo Denodado Por crear Una institucionalidad Cultural En el país Lo cual No es poco A ellos También Mi reconocimiento Esta noche Gracias a esas Bases Pudimos Entonces Crear A partir Y con el Enfoque De nuestro Plan Nacional De Desarrollo Colombia Potencia De la Vida Una nueva Protesta Una nueva Protesta Está bien En lapsos Una nueva Propuesta Que nos tomó Seis meses Gracias